Noches de oración, creyendo que han de contestar De confianza una canción, cantaba el corazón Ahora no hay temor, sin miedo nos encontrarán La montaña se movió, la fe lo consiguió Milagros tú verás, si tú confes Hasta morir, así lo crees Milagros lograrás, lo vas a ver Si tú confes, así lo crees Será si tienes fe Con temor viví, mas mi plegaria se escuchó Como un ave al cielo ya, muy alto la he de ver Y aún yo sigo aquí, creciendo en gozo y en amor Con la fe y la devoción, que nunca imaginé Milagros tú verás, si tienes fe Hasta morir, hay que confiar Hay que confiar Milagros lograrás, lo vas a ver No vas a ver, si tienes fe Así será Será si tienes fe Lo vas a ver Mi que confiar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!